¡Gracias! Así que muchísimas gracias a la gente, nos invitó a tocar acá y bueno, vamos a hacer un temita para los que viajan. ¡Gracias! Es que me voy dando cuenta de a vos, que hay que saber valorar, intentar agradecerle al amor, el poder estar acá, totalmente. ¡Perdido! Solo de a ratos nomás, probando nuevos caminos y haciendo el mío al andar, voy siguiendo la luz que me guía, buscando la claridad. Y sé que sobran ojos en este río, que saben hacernos flotar. Hacerme flotar, y voy con ellos, que son los que me hacen pensar. Que todo huele y que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar. Pensando siempre que no hay que generalizar, y que cuando criticamos, primero hay que ponerse en el lugar de quien estamos por hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!